En el mausoleo de la Plaza de la Revolución en Maragua se depositó ofrendas florales para el héroe cubano José Martí, donde se contó con la presencia del canciller Denis Moncada Colindres. Martí advirtió de los peligros imperialistas en 1895, y tres años después Cuba y Puerto Rico resisten las acciones imperiales de Estados Unidos que se extienden por nuestra América, apoderándose de Panamá en 1903 y agrediendo a Nicaragua en 1910. Martí hizo sus estudios en España y a lo largo de su historia se destacó para ser reconocido como precursor del modernismo literario hispanoamericano. El resto de su corta pero intensa y fecunda vida de apenas 42 años estuvo dedicada por completo a la independencia y la soberanía de la nación cubana. Su aporte a la cultura de la patria y de nuestra América ha sido extraordinario. A su poca edad comenzó su lucha revolucionaria y a sus 17 años de edad fue condenado a 7 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. José Julián Martí Pérez fue un poeta y político cubano, político republicano, democrático, ensayista, periodista y filósofo. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba. El líder cubano nació un 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba y falleció un 19 de mayo de 1895. Con imágenes de Guillermo Quirós en Managua, Nicaragua les informó Antenor Peña Solano para Crónica TN8.